¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, eh. Pues yo aquí, día de festivo y tal, pues, además es sábado, qué mierda de fiestas. ¿Dónde van a parar? ¿A qué purgatorio de los días festivos perdidos van a parar el día que cae un día de fiesta y caen sábado, coño? Esto hay que arreglarlo muy fuerte, eh. Mientras esto no cambie, el país no va a arrancar. Cuando esto cambie se va a acabar toda la crisis. Creo que no. Bueno, eh, hostia, os tengo que presentar esto, pero hoy no será. Mira, hoy me he pegado un buen entrenito, he llegado ahora para hacerme, pues mira, me he subido a altividad o tres veces, ahí, eh, ah, me he encontrado ahí gentica y tal. Eh, mañana os voy a hablar de bici, que por fin es de mi talla, coño, que llena ahora, y de equipación y todas estas cosas. Pero hoy os quería enseñar un vídeo que me hace mucha ilusión, porque, como sabéis, hoy hace justo una semana que nos hicimos el medio Ironman con Marse, arroba Marseiello, mi hermanita, eh, que cómo tiró la cabrona. Bueno, va, que no me enrollo más, que esto tenía que ser muy rápido, solo para presentar el vídeo que viene a continuación. Un vídeo que me hace mucha ilusión, que son 40 segundos de vídeo, que es mi abuela, de 90 y muchos años, dándole ánimos a arroba Marseiello, justo antes de empezar a nadar. Está en catalán, yo creo que no hace falta traducción porque se entiende perfectamente, si no, así también practicáis un poquito el catalán. Pero viene a decir, eh, niña, dale caña, ponte el neopreno, aunque lo dice a su manera, y venga, ánimos, ánimos, que estoy muy contento de hablar contigo. Eh, oye, a ver qué os parece la abuela. Fui dos o tres días antes de la carrera a su piso, porque, joder, a mi abuela le hubiera encantado poder estar ahí, pero tiene una edad y el tema vuelos y todo esto. Pero creo que, antes de hacer un súper esfuerzo de estos, como era el medio Iron Man de Lanzarote, o como cualquier otro, eh, en este caso para mi hermana, teniendo los ánimos de la familia de una persona que casi que te ha criado, que te quiere mucho y tal, bueno, pues estos ánimos siempre van bien. Está muy bien todos vuestros ánimos, que ya os digo yo que el día antes, ¿os acordáis lo de dale gas Merseiello? Pues le gustó mucho y evidentemente le animo mucho, pero claro, los ánimos de alguien que te quiere tanto, que te ha visto nacer, crecer, pegártela, levantarte otra vez, y que siempre ha estado ahí, ¿qué coño? Y a mí es la yaya, tú. Yaya, un pato bien fort, que estos días la tenemos jodida de la cadera, y esto hay que arreglarlo ya. Venga, dentro del vídeo. Tres, dos, un. Hola, nena, venga, ajústa't al meu premio i a nedar, a veure si guanyes, a veure com va, i ánimos, ánimos que estoy muy contenta de poder hablar con tú. Sí.